Se voló el escape, quedó tocando contra la fibra y se prendió fuego. ¿Vos adentro del habitáculo tuviste un inconveniente? Toda la red que no podía respirar, me agarran esa esperación bárbara. No podía pararlo para tirarme el auto y respiré mucha fibra. Y bueno, me alcanzé a tirar, cuando agarré el puro, increíble. Son sus segundos que decís, por favor, bajame de acá.